No voyamos de unido, volando por el mundo como si no los vecinos Con el sol y suero empieza el anismo Si entra de adelante, contra el racismo Quebrándole el cuero como un antebroncillo Soñando, saltando como si volvimos a si no Algo estacionado, pero me vuelve todo, me vuelve un pocito Mil noches siempre soñando contra el dolor La vida empieza otra vez Mil noches y dos, y siempre buscando La vida empieza otra vez Esa es un camino y una y dos La vida empieza otra vez El río con un toque y al de grande morras La vida empieza otra vez Y puede empezar la vuelta otra vez La vida empieza otra vez Mil noches y el amor para la conquista La vida empieza otra vez La vida empieza otra vez Y si te lo vean La vida empieza otra vez La vida empieza otra vez La vida empieza otra vez Y si te lo vean La vida empieza otra vez Y si te lo vean Se llegue muy Siegäle muy Siegäle muy Se llegue muy Siegäle muy iel Tiegelú Se scrapaba mi cabeza Hay que caer en cabeza a mi corazón Hay que creer que nos iba a ganar Hay que creer que por la verdad no vieron Por el miedo que es una sala de verdad No la vamos a mil dictados, no la vamos a terraplazar Convimiento anticonstitucional Así que a cualquier cosa, pero ninguna respuesta Y que tampoco canta para olvidar a la gente Que viva, viva la gente, que el mundo vive Que viva, viva la gente, que el mundo vive Que viva, viva la gente, que el mundo vive Que viva, viva la gente, que el mundo vive 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 Los ricos están más ricos, que el mundo vive La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar Viva la gente, que el mundo vive 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amame, 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 amame 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 Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, amame, amame Amame, amame, amame La risa bonita Buena, 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 la risa bonita, la risa buena. La risa que te acompaña, te da la calma y te da alegría, la risa que saca miedo, te vuelve niño, te cambia el día, la risa cura insunto, el mar de amor en la reza son. La risa que te acompaña, te da la calma y 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 te da la calma ¡Gracias! 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 Yay, yay, yay Yay, yay, yay Yay, yay, yay Dek, dek, dek! Dek, dek, dek! Dek, dek, dek! Dek, dek, dek! Ok, gente, tu magia es tan hermosa. ¡Bien aplauso para ti! ¡Bien aplauso! ¡Dakashe, dakashe! ¡Dakashe! ¡Anda, ahora! ¡We wanna see you! ¡We wanna see you! ¡With the heavens! ¡Come on! ¡Come on! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Arriba, 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 y pa' un lado y pa' el otro. Que no falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Que los puntos medios tienen unos fallecos y algunos brutales. Que no hay mal humor, la atracción y la risa cura todas las manos. Camino, camino, te estás esperando que vuelvas a ver. La risa bonita, la risa buena. Buena, buena, buena. La risa bonita, la risa buena. Buena, buena, buena. La risa bonita, la risa buena. Buena, buena, buena. La risa bonita, la risa 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 buena. ¡Go! 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 Vivir con estrés, que ya no ves, vivir con estrés, a lo dije otra vez, vivir con estrés, que ya no ves, vivir con estrés, no lo dije otra vez, la policía, carteles a la derecha, ya no es lugar, son etiquetas, miren para arriba en una acción comercial, miren para abajo, banderas, un modo brutal, el quiso del vital, negocian, juegan con la enfermedad, vivir con estrés, que ya no ves, vivir con estrés, a lo dije otra vez, vivir con estrés, a lo dije otra vez, vivir con estrés, a lo dije o lo dije o lo dije, miren una acción, miren para arriba en una acción con excelencia. Para vivir tenés que pagar, para pagar, tenés que trabajar, por su interés, no quieres llevar al mundo la mente de vida. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 muerte ¡Señ क把麸 grammar ¡Gracias! 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 No quiero más, no quiero más 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 Amore 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 Montevideo, Tito Baza, en Caracas, Lima, en Bogotá, en Guayán, su lugar, militeramercano, que te encantan, quítalo fuerte, en 30 Dao Shax, su en liez de인가. wan6 waja 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 ¡Gesundaca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de América del Sur, de Colombia, de Argentina, viados a la justicia, afínense. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!